El objetivo de este curso, que le hemos titulado Cuéntalo con tus propios vídeos, es darles a conocer a los alumnos los conceptos básicos de la captación de imagen y también de la edición de imagen. Con el objetivo de que sean capaces de realizar sus propias piezas audiovisuales tanto para hacer una presentación como para hacer una pieza corta de algún producto de su empresa. Hemos dividido el taller en dos grandes grupos. Uno sería la captación de la imagen, donde repasaremos los ajustes básicos y las nociones esenciales para poder ajustar una cámara y grabar. Y la otra será la edición de imagen. El curso Cuéntalo con tus propios vídeos está destinado a gente no profesional, pero sí gente que tiene una cierta inquietud con el vídeo ya sea para comunicar a través de esta herramienta en una presentación en público que pueda hacer o para elaborar piezas dentro de su empresa y poder comunicar con esta herramienta tan potente que es hoy el vídeo. El objetivo básicamente es que conozcan los flujos de trabajo en vídeo para que sean capaces de hacerlos por sí mismos.